Todo sobre la entrevista con Messi, donde revela que ya quería alargarse, su situación con Griezmann y las palabras de CR7. Siempre que Messi habla, el mundo escucha, y es que este jugador es una leyenda viviente y activa en el mundo del fútbol, algo que no se ve todos los días ni todos los años, por lo que es una voz autorizada en este tema, y si a esto le sumamos que el argentino ha sido bastante hermético sobre su vida personal y opiniones durante la mayoría de sus años en activo, da como resultado que cada que Lio tiene un micrófono frente a él, sea tema en todo el mundo. Ahora, mientras sus compañeros se preparan para la fecha FIFA, Messi aprovechó para dar una entrevista en donde habló de todo y sin tapujos, desde su peor momento de la vida hasta su relación con Griezmann y hasta de Cristiano Ronaldo. Y por supuesto, que aquí te tenemos todos los detalles. No te hacemos esperar más. ¡Comenzamos! El tema que más ha resonado con los medios del mundo es, por supuesto, que Messi abrió su corazón y reveló cuál fue el momento más difícil de su vida. Esta situación lo afectó tanto que se hartó y ya quería, en sus palabras, largarse de España, lo que por consecuencia lo habría alejado del equipo culé. Pero ojo, el problema no fue con el Barcelona, y aunque el equipo sí habría salido afectado si Lio hubiera tomado esa decisión, los blaugranas no tienen que ver con la razón por la que quería alejarse del país ibérico. En adelante, cuando empecé a tener todo el problema con Hacienda y todo lo que salía, la verdad que esa época fue... ¿Puedes pasarme a la mínima? Fue muy difícil para mí, para mi familia, porque la gente mucho no se entera realmente de lo que es o de lo que estaba pasando en ese momento. Yo creo que fui el primero y por eso fue tan duro todo, a partir de lo mejor de todo es que mis hijos eran chiquitos y no se enteraban de nada, pero nosotros la pasamos muy mal. Estuve en la cabeza cuando tuve todo ese lío en largarme, no por querer dejar el Barça, sino por querer irme a España. Sentía que estaba siendo muy maltratado y no quería estar más acá. Al final, fue el amor por el Barcelona y el apoyo de sus amigos y familiares lo que hizo que Messi se quitara esas ideas de la cabeza, que sin duda habrían cambiado la historia, pues si hubiera salido del equipo, su marcha hubiera sido igual o más mediática que la de CR7 del Real Madrid. Y ya que estamos hablando de Cristiano Ronaldo, pues Messi también tocó ese tema. No tenemos que aclarar que las carreras de Messi y CR7 han estado unidas por una rivalidad futbolística enorme. Esto por la calidad de ambos jugadores, quienes sin duda ya tienen un lugar en la historia. Y ahora, en esta tremenda entrevista, Messi se sinceró por completo dedicándole estas cortas pero contundentes palabras. ¡Lo extraña! Otros jugadores que el 10 argentino confesó que extraña son dos de sus excompañeros, dos excracks del Barcelona, a los que, dicho sea de paso, nosotros también echamos de menos. Xavi e Iniesta, pues el argentino declaró que tenían un medio campo único, pues tener a dos jugadores con la calidad del Fantasmita y Xavi Hernández era imposible para cualquier otro equipo. Y ellos lograban controlar un medio campo que lograba el 90% de la posición del balón y que si la perdían la recuperaban en segundos. Sin embargo, Messi no solo se quedó hablando del pasado, pues también habló del equipo actual, en especial de Griezmann. Y aclaró toda la situación actual del francés con los culés, dando la razón de por qué Griezmann no está jugando como muchos esperaban. Le falta adaptarse al 100 al método del Barcelona. Yo creo que muchas veces lo dijimos, no es fácil venir a jugar al Barcelona por la idea de fútbol que tiene. De afuera parece fácil, pero para cualquier jugador que no vivió lo que es la filosofía del Barcelona, el que no entrenó de chiquito, el que no conoce el método. Venir de afuera por mucha calidad que tenga es otra cosa y es muy difícil. Él viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente a lo que lo hacemos acá, pero no tenemos duda de que lo va a terminar haciendo porque es un jugador de muchísima calidad, muy inteligente y se va a terminar adaptando. En esta entrevista Messi dijo de todo e incluso reveló algunos detalles de cómo se sintió con el caso Neymar, pero ese es tema para otro video. Así que quédate con nosotros para que te enteres de cada detalle de las palabras de Leo Messi.